Risto Mejide Risto incluso compartió capturas de pantalla de las acusaciones y de su cuenta de Instagram para demostrar su enfado. Además, aprovechó la ocasión para hacer una reflexión sobre la independencia económica de las mujeres. Igual la puedes invitar a tus cursos de coaching de farmacia para descubrirte que no hay mujeres que necesitan el apoyo económico de ningún hombre para progresar y salir adelante, escribía en su cuenta de Instagram. Dime en comentarios qué piensas. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones en la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.